En el Bajo Cauca Antioqueño, bloqueos, se levantan los bloqueos, hay conversaciones, las conversaciones no producen resultados, bloqueos en el Bajo Cauca Antioqueño. En Colombia, Gustavo Petro está empeñado de imponer en todo el país el sistema de jóvenes en paz que quiso diseñar y poner en ejecución cuando era alcalde de Bogotá, con pésimos resultados. No logró conseguir más de mil muchachos a los que les pagaba por no delinquir. Hágame el favor. Cuando uno le paga al delincuente para que no delinca, lo que pasa de ahí. Hay un hecho económico que no tiene precedentes y que hay que analizar. La caída del valor de la libra esterlina, una caída sin precedentes frente al dólar de los Estados Unidos, por supuesto frente al euro también, pero los cálculos se están haciendo frente al dólar. Nunca estuvo tan baja la libra esterlina como ahora con respecto al dólar. ¿Qué es lo que está pasando en el Reino Unido para que tenga lugar una cosa de esta significación? En Colombia, FENALCO sigue insistiendo en que no se acabe el día sin IVA. El día sin IVA es muy importante para los comerciantes del país, es muy importante para la gente, especialmente la de medianos recursos, que puede hacer sus compras sin el recargo.